Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos. Y ojo que vamos a hablar con lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, ese intento de golpe de los Warner y sobre todo hablaban de que no hubo enfrentamientos. Pues ojo, sí ha habido enfrentamientos, sí hubo aviones que intentaron someter a la columna de los Warner y al final pues fueron directamente derribados. Vamos a ver el siguiente vídeo. Pues eso son imágenes de un avión o un helicóptero que fue directamente derribado. O sea que sí hubo algún tiro que otro y algún muerto porque en ese vehículo aéreo pues tendría que ir alguien directamente manejándolo. Y ojo porque bueno el golpe de la región Warner en Rusia pues estamos hablando de sus posibles motivos y consecuencias. Queremos saber por qué Putin ha confesado ahora de que han estado a punto de un golpe militar. Vamos a ver el siguiente vídeo donde Putin además dice que todos los mercenarios se pueden incorporar de nuevo al ejército ruso. El presidente ruso Vladimir Putin ha achacado la rebelión de las fuerzas del grupo Wagner a que fueron utilizados. Y ha destacado que estos mercenarios pueden elegir entre unirse al ejército ruso para seguir combatiendo, dejar las armas o marcharse a Bielorrusia. Según ha afirmado desde el mismo comienzo de todo, él dio instrucciones directas para evitar un gran derramamiento de sangre. Putin ha agradecido además al presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko por sus esfuerzos y contribución a una resolución pacífica de la situación. Pues amigos ahí tenemos como Putin directamente quiere quitar hierro de la situación pero todavía nos quedan muchas dudas. Putin dice que estuvieron a punto de un conflicto civil. ¿Por qué se dio ese golpe de Estado? ¿A quién ha beneficiado y va a haber venganza de Putin contra el líder de los mercenarios? Pues para hablar de estos temas tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Paz. Buenas noches don Carlos, ¿cómo está usted? Pues buenas noches, muy bien. Gracias por contar conmigo en el programa de hoy. Es un placer. Don Carlos, ¿qué opina usted de lo que ha pasado? Verdaderamente es un golpe que ha debilitado mucho a Putin o directamente Putin se ha beneficiado ya de unos mercenarios que estaban fuera de control. Al final todos estos mercenarios se van a integrar en el ejército ruso. ¿Qué va a pasar con el líder de los mercenarios? ¿Va a haber una venganza o va a quedar, digamos, exiliado en Bielorrusia? Pues son muchas preguntas. Allá hasta donde yo sé, quien comanda las fuerzas auxiliares Wagner, Prigorshin, va a quedar en Bielorrusia por la intercesión de Lukashenko, del presidente, que ha salido muy beneficiado, muy fortalecido el propio Lukashenko en Bielorrusia y Putin en Rusia. Al final me cuentan desde la zona que la población, cuando Putin salió a hablar y los mercenarios, unos iban camino de Moscú y otros estaban cercando ciudades del Donetsk, la población salió a la calle después de las palabras que pronunció Putin y cerraron filas en torno a su presidente. Yo creo que va a salir muy fortalecido Putin. Represalias. Yo creo que hacia los soldados no. Ya ha salido en muchos medios de Occidente, pero hace ya dos días salió en medios rusos, los bielorrusos, turcos y de algún otro país, que los soldados, los mercenarios, porque no dejan de ser esas tropas auxiliares mercenarios, se van a reintegrar en su puesto, haciendo las labores que hacían de auxilio a las tropas regulares rusas. ¿Y todo esto cómo afecta a la contraofensiva, entre comillas, de los ucranianos? Ya venimos oyendo esa gran contraofensiva, venimos oyendo constantemente nuevos ataques ucranianos, pero esos ataques la verdad es que se producen con mucha menor intensidad de la que se nos vende aquí en Occidente y la realidad es que el territorio que tienen los rusos casi casi no pierden ningún metro. Los territorios que tienen los rusos eran los que ellos consideran suyos y no están dispuestos a soltarlos y todo ese empuje que gracias a Occidente intenta hacer el ejército ucraniano está sirviendo para muy poquito. ¿Y esas negociaciones que dicen que se han iniciado en Dinamarca aprovecharán, entre comillas, la debilidad de Putin y también de Zelensky para terminar esta guerra de una vez por todas? ¿Es posible que este suceso y alguno en el pasado o alguno que tenga que venir en el futuro se provoque precisamente para provocar una debilidad en el entorno de Putin y tener más cartas sobre la mesa para luego llegar a un acuerdo diplomático? El acuerdo va a llegar, yo entiendo que a lo largo de este año tiene que llegar el acuerdo diplomático, solo a intereses norteamericanos, interesa que esto continúe. Pues Europa está siendo la que va a pagar el pato de toda esta guerra, más allá de lógicamente la población ucraniana y yo creo que esto es lo que está sucediendo en Dinamarca, va a ser un primer paso en lo que luego tendrá que ser la solución final de llegar a un acuerdo y poner fin a esta sin razón de guerra que es la invasión de Rusia a Ucrania. Pues don Carlos Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Pues ha sido un placer, muy buenas noches. Buenas noches amigos y después de esta información que teníamos que darla porque es urgente lo que está pasando en Rusia, vamos directamente al cambio de opinión que tuvo la señora María Guardiola y atención esta noticia que dice que el viernes negro de Guardiola en Madrid reprimienta de Aguirre y quejas en Génova y un conato de renuncia. Dice las recriminaciones que le soltó en persona la expresidenta de la Comunidad de Madrid y la indiferencia de Ayuso y la frialdad del resto de los varones mermaron su fortaleza. Atención que Guardiola salió del pueblo como Paco Martínez Soria, llegó aquí a Madrid, se le escaparon las gallinas y se dio cuenta que claro, que no es cuestión de gallinas, de cerdo y de esto, que aquí en Madrid pues sí somos modernos señora Guardiola, no como usted que es una cateta. Señor, usted que es extremeño. La verdad que venga, después de la que le digo diciendo yo soy una mujer moderna, es que eso ya me hiere. Cada vez que una mujer dice que es moderna, me hace temblar. Yo cuando una mujer me dice que es moderna entiendo que va a la última en moda, no que va a la última haciendo ridículo y en la culturita progre, progre o filocomunista, como queramos decirle. Yo sinceramente, la pregunta que siempre me hago y que le he hecho a alguno miembro del Partido Popular de Extremadura es cómo puede llegar esta señora a presidir el Partido Popular en Extremadura cuando hay cuadros muchos mayores, dicho lo cual nunca encuentras respuestas. Claro, en Extremadura el Partido Popular no aprende. Primero se llevó a Iván Redondo, con los estragos que causó en el propio equipo de José Antonio Monago, dinamitó el equipo de José Antonio Monago. Se arrogó el cargo del octavo pasajero, digo, el octavo consejero, incluso quiso asaltar la vicepresidencia de la propia Junta. Y esta buena señora no aprende y ficha a un señor de comunicación que es que tiene tirria lo siguiente contra Vox. Y que si uno empieza a ver la bibliografía y las publicaciones de este señor, vamos, yo soy político, sería el último tipo que ficharía para dirigirme una campaña política en la que estoy condenada a pactar con Vox. Eso por ahí. Y luego, claro, si tú no tienes unas directrices claras porque tu propio líder está diciendo que gobierne la lista más votada, claro, tú no sabes a qué atenerte. Feijóo, hasta hoy, día 27 de junio, no ha dicho que el futuro del Partido Popular, el futuro gobierno, es un pacto con Vox. Es decir, ha venido a bendecir los pactos que se están haciendo con Vox. Y les ha dicho, señores, pisemos el acelerador que nos pilla la campaña, que era lo que quería Pedro Sánchez, que todo el tema de los pactos le saltase en plena campaña electoral. Y aquí ya Feijóo se da cuenta, como muy bien decía antes el señor Bermejo, de que han empezado a caer en un porcentaje en las encuestas y claro, tienen que pisar el acelerador, llegar a acuerdos y cerrar esto cuanto antes. Y vamos a ver lo que realmente ocurre en el gobierno y en el campo contrario. Porque, señores, estos días están desvelando cosas muy graves. Al principio oía a los compañeros hablar de 7 millones para la segunda de Nadia Calviño. Pero es que hoy también se han conocido 14 millones para una fundación que preside la señora de Luis Planas. 14 millones de euros para una fundación que preside la señora del ministro Planas. Ha aparecido hoy en prensa. Increíble. Increíble. Amigos, vamos a continuar. 14 millones. Es increíble. Porque dice la siguiente noticia. Cargos del PP en Extremadura dan por hecho que María Guardiola incluirá a Vox en su gobierno. Y quiero leerle también la noticia que nos dice que Vox se abre a apoyar al Partido Popular en Aragón y Baleares sin consejerías, pero no cederá en Extremadura. ¿Qué opinan ustedes de esto? Qué difícil lo pone usted, ¿no, Jesús? Es usted un gran amigo, pero un poco canalla. Si usted en vez de se llamase Juan, se llamara María y en vez de Jara se llamara Guardiola, hubiera dicho usted en público que es usted una mujer moderna. A pesar. No soy una señora, es evidente. Bueno, bueno. Pero miro fuera. No, vamos a ver. A pesar del señor Buxade, el pacto estaría cerrado. Porque como he dicho en este mismo plató, no podemos dar que hablar. No podemos sacar los pies del plató. Porque lo que nos estamos jugando es el futuro de todos los españoles. No solamente los que voten centro-derecha, sino de todos. Porque estamos en muy malas manos. Y esto, esto debe pesar. Entonces, la escandalera, el espectáculo bochornoso de Extremadura, que tiene de coprotagonista a María Guardiola. Digamos, señora, la señora Guardiola, no Extremadura. Perdóname, el espectáculo es allí, pero efectivamente el espectáculo es entre los de Vox y los del PP de Extremadura. Yo, por cierto, hablo de la señora Guardiola. Lógicamente, me meto con ella. Mi padre de Extremadura, es de Trujillo. Mi abuelo. Mi abuelo, claro. Mi señor... Sí, de Esparragalejo, un pueblo de Mérida. Es que, claro, es que nos... La mayoría de la gente de Madrid, la mitad, pues, nuestros padres son de Extremadura. La mitad del norte, la mitad del sur, claro. Y, claro, ver de Extremadura en manos de los socialistas, cómo la destruyen y que venga este personaje. Conectando... Que ahora ya no tiene principio ni niñas rojas. Conectando con don Frank y con don Juan Carlos. Falta inteligencia política. No puede ser. Que a estas alturas de la película, estos temas no estén trilladísimos. Desde antes de que salgan los resultados del 28 de mayo. O sea, ¿verdad? Falta talento. Fíjate. Que es un poco... No hablaron. Estoy de acuerdo. Falta un poquito de madurez, un poquito de... Estas cosas tienen... O sea, porque efectivamente se han perdido 15 días de pre-campaña. Se están perdiendo votos. Se están perdiendo crédito. Que es lo más difícil. Eso es lo más importante. Entonces, realmente, el señor Núñez Feijó y el señor Abascal, es que les falta oficio. Yo... ¿Puedo contar una anécdota personal? Sí, claro. Lo que pasa es que quitaré el nombre. Pongamos que hablo de Adriano. Lo nombran para un alto cargo en Madrid. No hace poco. Hace ya tiempo. Dice, ¿qué distancia hay desde aquí hasta Madrid? Unos 600, 500... Dice, no. No, Adriano, no. Hay 20.000 kilómetros. Entonces, cuando María Guardiola viene el otro día a Madrid, se da cuenta de que no son tres horas de coche. No, no. Son tres años luz. Pero es que, si vienes de Amurrio, también. Y si vienes de donde vengas, también. Madrid es la capital del reino del Imperio Español. Y aquí las cosas son de otra manera. Los de Sevilla, también hemos tenido que aprender muchas cosas. De hecho, tenemos que volver a casa de vez en cuando para no perder la esencia. Como yo, como en mi caso. Pero realmente falta talla humana, talla política, integridad personal. Porque no se va a poder hacer nada con España si no hay integridad personal. Y eso es muy deficitaria. Señor Bermejo, hemos introducido en la entrevista del señor Sánchez, donde Pablo Motos, hemos tenido una periodista. ¿Quiere que sepamos lo que ha visto allí? ¿Le damos paso? Sí, sí. Luego le digo mi opinión de Extremadura, si quiere. Vale. Vamos a conectar con Maleni. Buenas noches, Maleni. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Cuéntenos usted qué pasó en esa entrevista. Si Pablo Motos... Bueno, lo primero de todo es que les han dejado sin teléfonos móviles, ¿no? Sí, normalmente... Por eso sale en pantalla un teléfono analógico del siglo pasado. Pues sí. Normalmente en el hormiguero lo que solían hacer era dejaban los teléfonos abiertos. Simplemente nos pedían que no se tomara fotografías. Pero en esta ocasión fue algo diferente total. A todo el mundo le obligaron a apagar los móviles automáticamente antes de entrar, de que entre Pedro Sánchez. Todo el mundo había mucha vigilancia, muy controlado, para que no salga en los móviles nada. Que no se tome ni una foto, que no se haga ni un vídeo. Le retuvieron el teléfono a una chica que luego se lo devolvieron. Y, pues bueno, la verdad es que lo que yo presencié ahí es muy diferente a lo que a lo mejor se está diciendo en las redes, o a la percepción que tiene la gente. Yo creo que fue una entrevista... ¿Qué percibió? Yo percibí, pues Pablo Motos, en mi opinión personal, hizo una entrevista muy dura a Pedro Sánchez. Según Pedro Sánchez se sentó, Pablo Motos le preguntó por qué ha convocado las elecciones ahora en julio. A lo cual, pues Pedro Sánchez lo que comenzó a decir es que tengo toda la prensa en contra. Yo soy Sánchez, el demonio de las siete cabezas. Y comenzó a extenderse, pues, en sus respuestas. Decía, pues, que todos los medios de comunicación conservadores iban en contra de él. Que todo el mundo... Que había muchos medios y muchos presentadores que le decían sanchista. Y que, bueno, todo se desvió por ahí. A lo cual, Pablo Motos le llamó la atención diciendo que haga las respuestas más cortas. También, pues, hubo un momento donde Sánchez se puso nervioso en cuanto le preguntaron por la ley del sí o sí. Se puso bastante nervioso. Además, se podía ver en los movimientos de Pedro Sánchez, que se acercaba mucho al presentador. Pablo Motos estaba sentado fijamente y Pedro Sánchez era que se movía cada vez acercándosele. Se notó un poco de nerviosismo en cuanto le empezaron a hablar de lo que era la ley CICI. En la cual, Pedro Sánchez intentó evadir la respuesta. En otra pregunta, pues, Pablo Motos le dijo, por favor, no me cambie de tema. Y la verdad es que... O sea, ¿Pedro Sánchez salió bien parado o no salió bien parado? En mi opinión, no. Fue muy duro porque también yo veo la percepción de la gente. O sea, Sánchez fue con cuatro asesores y la cara de los asesores era un total poema. Un poema. Era un poema. Era un poema a las caras, estaban escribiéndose, hablándose. Luego también tuve a mi lado una señora que decía, yo no le voy a aplaudir a este para nada. ¿El público que estaba allí le aplaudió? ¿No le gritaba que te bote chapote? A ver, había una persona... ¿No tuvisteis valor de decirle que te bote chapote, Sánchez vete ya? No, porque ya avisaron a todos que cualquier movimiento en falso... O sea, que el público estaba compadreado con el señor Sánchez. O sea, no era un público natural. Bueno, le digo, no todo, no todo el público, no todo el público. Lo que pasa es que como hay una persona, un animador que hace que animas y que aplaudes, pues muchas personas no aplaudimos. Pero yo pienso que, o sea, desde como yo lo vi, la entrevista fue bastante dura y gustó muchísima gente. Lo digo por los comentarios que vi, por las personas que estaban allá, incluso el personal, el propio personal del programa. Estaban de acuerdo con, bueno, con la entrevista, ¿no? Y la verdad es que todos... Bueno, yo lo digo por la percepción que vi del público, lo que luego pregunté a la gente y le dijeron que les encantó. Sánchez, pues como siempre, en su línea. En su línea, pero la verdad es que fue bastante entretenida y aunque la gente, si bien es cierto... Bueno, más entretenido ha sido el mundo, ha sido el mundo a rojo. Bueno, don Maleni García, muchísimas gracias por haber estado dentro, Insight. Hemos hecho un Insight de la entrevista, un resumen con la percepción de nuestra querida periodista. Y le mandamos un fuerte beso. Cuídese mucho. Gracias y saludos a todos. Saludos a todos. Señor Bermejo, ¿qué le parece a usted? Acaba de lanzar un vídeo de entrevista directo en el mundo a rojo. Ya dentro de poco le ponemos de presentado sustituto aquí en el mundo a rojo. Sí, sí. No, hombre, esto es un documento periodístico muy bueno. Solo quería decirte, Jesús Ángel, que el tema de Extremadura, que antes comentábamos, yo, si fuera el señor Feijóo, que desgraciadamente no lo soy, iría a una repetición de reacciones. ¿En Extremadura? Sí. Porque, mira, si usted examina los datos, los votos, si usted examina los votos, hay un empate tan... Es extremadamente igualada la situación. Porque hay un partido que se llama Juntos por Extremadura, que es de izquierda, que no ha entrado en la... por lo de los cortes, pero que tiene 16.000 votos, ¿no? Es decir, o sea, está muy dividida la sociedad. Y el espectáculo que ha dado Guardiola y Vox, que han mandado allí a Bussadell, que no sé qué coño pinta allí este tío... Entonces, yo creo que Feijóo debería sustituir a la candidata por otra persona y llevar a los extremeños a que decidan si quieren que goberne el centro izquierda o el centro derecha. Bueno, pues ahí tenemos la opinión. Aquí todo el mundo es libre de opinar. Pero para opinar, y para opinión, es la que tienen nuestros telespectadores. Adelante, ahí no. ¿A qué opinan nuestros telespectadores de un programa como el de hoy, donde hemos tenido de todo? Buenas noches, Jesús. Vamos a leer algunos comentarios. Como este de María, que dice... ¿Qué ganas tengo de que llegue el 23 de julio para perder de vista a este gobierno? Ignacio nos dice... Si al pueblo lo privas de su cultura, de sus costumbres, de su patria y de la posibilidad de formar familias, ese pueblo se desvanece. José nos dice... Pues si no llega a ser por los 140.000 millones que nos aportan desde Europa, no sé qué sería de nosotros con este gobierno. Y por último, Patricia nos dice... Todos los políticos están confabulados para hacer creer al pueblo que hay discrepancias entre ellos. ¿Qué opinas, Jesús, tanto tú como tus cotertulianos de esto? ¿Qué opinan nuestros espectadores? Pues yo opino una cosa, amigos. Yo opino que el día que en España haya un gran líder, como los Reyes Católicos, España volverá a gobernar el mundo. Pero mientras tengamos esta partidocracia, pues tendremos a Marías Guardiolas y Pedro Sánchez, a Irene Monteros, etcétera, etcétera, etcétera. Señor Trejo, verdaderamente vemos una serie de políticos que no están al nivel de la sociedad que representan. Cuando dicen, tenemos los políticos que nos merecemos, yo creo que España no se merece a estos políticos. O por lo menos los que pagamos impuestos, no nos merecemos los políticos. Los que no pagan impuestos y que viven de la mamandurria, pues le podríamos coger en una región, le metemos todos en Cataluña y le damos todo el dinero y que nos dejen vivir a nosotros tranquilos. Yo pienso que eso podría ser una de las cuestiones, pero yo creo que la política lo que tiene que hacer es atraer talento. Todos recordamos algunos grandes fichajes que se han hecho desde la esfera económica por grandes partidos y que no han tenido éxito, que al año o a los seis meses se han ido. Estoy pensando en Manuel Pizarro y estoy pensando en lo que está pensando en estos momentos Génova, que se está acercando a Hernández de Cos, al presidente del Banco de España. Realmente, ¿cómo podemos atrever ese tipo de talento a la política? Pues ahí es un reto que tenemos los españoles y que tienen los partidos políticos. Claro, personajes de esta talla nos acercan a la política porque no se dejan manipular. No se dejan manipular. Ya no estamos hablando también de los sueldos tan miserables y míseros que tienen los políticos. Yo no concibo que un presidente del gobierno tenga un sueldo. Aunque hay algunos que se suben el sueldo, lo suben a los concejales. Por ejemplo. Ponen muchos asesores y se ponen coche oficial. Se ponen coche oficial, sí. Cuando los traemos muy cerca, muy cerca, muy cerca. Estos días se ha salido en la prensa y nos traemos muy cerca y hemos estado muchas veces con ellos. También coche oficial, eso ya lo sabía yo. Es tremendo, ¿eh? Que no falte de nada. En un ayuntamiento de 22.000 habitantes. Sí, 22.000. 22.000 habitantes. Imagínense si hubieran llegado esos políticos a Madrid. Se ponen un falcon directamente. Uno por cada uno. Se ponen un falcon por concejal, dos F16 para protegerles. Pero fíjese, es que es tremendo porque han estado sentados en esta misma casa, en otro programa. Han estado hablando de la necesidad, de la austeridad, de la administración. Y lo primero que hacen, llegan, se sienten a la poltrona, se sumen los salarios, etc. Muy rápido porque me queda un minuto. No, yo sinceramente creo que es imposible con el actual sistema partidocrático que el talento acuda. Porque lo centrifuga directamente. Para prosperar, aquella frase famosísima de don Alfonso Guerra, ¿no? El que se mueva no sale en la foto, ¿no? Claro. De izquierda a derecha, el que se mueve no sale en la foto. Cierto. Y entonces, ¿qué sucede? Pues lógicamente, para eso hace falta, como decía muy bien nuestro director, hace falta un liderazgo personal, moral, que te permita decir lo que piensas y pelear por lo que crees. Y esto, hoy a día de hoy, sucede en contadísimas ocasiones, ¿no? Y realmente es un anhelo que los que no rendimos el pendón... Muy rápido porque es que me quedan 15 segundos para que termine el señor Bermejo. ¿Algo que aportar, señor Bermejo? Muy rápido. Que si tenemos políticos mediocres también es culpa nuestra de los votantes. Porque ahora mismo vemos ejemplos, ¿no? Estos de Vox que acaban de llegar... Tiene usted 10 segundos que me tengo que ir. A los rodones ya lo primero que han hecho han sido subirse los sueldos. Pero a lo mejor lo que teníamos que hacer la gente es no votar en masa. Eso es lo que habría. A lo mejor lo que la gente tenía que dar opciones a otros partidos. Por ejemplo, al señor Bermejo le podían dar opciones. Porque seguramente que ni se hubiera subido el sueldo la Mayegán, ni se hubiera puesto coche oficial y cinco asesores. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí en Un Mundo del Rojo. Un placer tenerlos. Y a todos ustedes, amigos, nos vemos mañana. Sean buenos. Que Dios les bendiga. Y que Dios bendiga a la Madre Patria. Que Dios les bendiga a la Madre Patria.